Bueno, hola a todos, estamos a 20 de octubre y son las 7 y 10 de la tarde o algo así y estamos decorando ahora todo para Halloween, que queda semana y media más o menos pero vamos, que de los últimos somos decorando la casa porque hace un mes y medio que estaba o sea, que había gente que ya estaba empezando a decorar las casas así que bueno, ahora os voy a enseñar más o menos lo que hemos puesto Dressed up for someone you can never see You're here for a reason but you don't know why You're splitting uneven your hands to the sky Surrender yourself And I wonder why I tear myself down to be built back up again Oh, I hope somehow I wake up young again All that's left of myself, holes in my false confidence And now I lay myself down and hope I wake up young again Buenos días a todos, hoy es la semana de Halloween y cada día hay que disfrazarse de algo, como la semana de Homecoming y pues hoy es Matching Day o algo así que hay que ir disfrazado con una persona y yo vaya a ir disfrazada con una amiga pero al final no hemos decidido nada y pues sin más, no vamos a disfrazarnos hoy y pues bueno, grabaré un poco no creo que nadie se disfrace como Homecoming, la verdad no habrá mucha gente pero bueno, yo lo grabo y a ver qué sale de ahí vale, hace muchísimo frío, hace como menos algo grados, no sé y estoy yendo a mi clase de diseño web y para la hora del lunch voy a comer con mi date para Harvest que es este finde y pues bueno Buenos días gente hoy es Tik Tok Day no sé lo que va a llevar, yo me he puesto esto que es un jersey y un vaquero y las botas porque hace mucho frío está nevando hace como menos 15 grados ahora mismo y pues bueno la gente, o sea tengo amigos que se van a disfrazar pero no sé de qué me voy a disfrazar yo en Tik Tok Day o sea no tiene sentido pero bueno ya os lo enseño si veo a alguien disfrazado mi mano se está congelando ahora mismo así como a gato hace menos 12 grados y está en todo el campo de fútbol nevado estoy yendo a mi clase de diseño web me estoy llalando ¿qué? Mr. Sandman bring me a dream yeah yeah, nice no 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 not que este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, hoy es World Tourist Wednesday, tenemos que disfracarlos de turistas y pues yo me he puesto la sudadera de los boys y broncos y calcetines hasta arriba y pues algo parecido a turista porque es que no voy a ir con pantalón corto y con gafas cuando están nevando. Bueno, sé que siempre grabo a esta hora pero es porque es la hora en la que puedo grabar y pues estoy andando ahora por el campo de fútbol para mi clase de diseño web y me estoy resbalando. Y pues bueno, hoy voy a comprar comida china. ¡Suscríbete al canal! Buenos días a todos chicos, ya sé que lo que estoy grabando es un poco una mierda y perdón por la expresión pero es que pues no me estoy disfrazando ningún día la verdad, no sé por qué. Porque es que luego llego al high school y digo, me podría haber disfrazado así porque es que no se me ocurre, en verdad no se me ocurre nada para disfrazarme. Bueno, hoy es el día de disfrazaros de cosas de Halloween. Pues bueno, a la tarde en cuanto llego a casa voy a ir a hacer lo de un truco de trato con los nietos de mi host mom y pues eso sí lo voy a grabar. Bueno, a ver, esto va para mis padres que me digan, quítate el gorro que estás siempre con el gorro. Pero es que hace frío y pasa un vientillo que me entra por la oreja y se me congela la oreja. Y pues bueno, hace tanto frío que nevó hace dos días y sigue habiendo nieve en el suelo. Así que bueno, no estoy grabando nada, la verdad. Son las 11 y 40 ya y ahora voy a comer el lunch con mi grupo de Harvest que es el baile. Bueno, como veis parece súper súper abrigado y lo es porque no he pasado frío en todo el día. Y bueno, si me habéis visto con la sudadera morada antes es porque la llevaba debajo y pues me he puesto esto encima en plan esto pues me lo he quitado y eso cuando tenía calor porque da muchísimo calor. Y bueno, estoy aquí con mi entorno, la nieve, voy a ir ahora, son las 4 y 10 y voy a ir a pedir carmelos ahora con dos de los nietos de mi host mom y a ver qué tal. Vale, son como las 4 y media o así y pues vamos a salir ya a pedir carmelos y me quito la nariz porque no puedo respirar con ellas. Y pues por ahí están los nietos que están corriendo súper emocionados y pues hace bastante frío. Pero bueno, a ver cuántos candies recogemos. Y bueno, a ver cuántos candies, ¿qué tal? Oh, I hope somehow I wake up young Oh, I wake up young again